¿Qué es la razón social de esta organización? Renacer, volver a vivir, Oaxaca. Más adelante seguramente nos van a dar sus números telefónicos y dónde podemos contactarlos. César García Gómez, ¿cómo llega Grupo Renacer, volver a vivir a Oaxaca? ¿Cómo se instala? ¿Cómo empieza a operar? Mira, nosotros nos constituimos como grupo en el 13 de junio del año 2013. Y bueno, pues empezamos a estructurarlo en cuanto a, pues, ahora sí, cómo íbamos a trabajar, nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión y el espacio donde íbamos a trabajar. De principio, pues nos empezamos a reunir por acá en un domicilio de un compañero, acá en la Colonia América. Después nos fuimos a tener algunas sesiones a la Colonia Reforma y finalmente llegamos allá a la Colonia del Bosque, donde actualmente tenemos nuestro domicilio en la prolongación de Tulipán, el número 101, Colonia del Bosque Norte. Ahí estamos. Entonces, este grupo lo iniciamos seis personas, de las cuales ahorita, pues, estamos cuatro de los que lo fundamos. Y bueno, pues fue un trabajo muy, muy bonito porque de verdad trabajar para diseñar nuestro logo, nuestro, nuestro, este, eslogan, cómo, todas las estrategias para poder darlo a conocer, para invitar a las personas. Y lo más complejo para cómo recibir a las personas que se iban a presentar al grupo. Y bueno, pues, eso nos sucedió cuando menos estábamos preparados porque en algún momento, pues, dábamos aviso a través de los, ¿cómo se llaman medios? Las redes sociales. Y en algún momento se nos presentó una mamá y dijo que quería ayuda porque, pues, había perdido a su niña como de seis años. Y bueno, pues, nosotros, con lo poco que ya teníamos preparado en ese momento, empezamos a trabajar con ella. Y sí, la verdad que, pues, de principio no nos costó mucho. Sin embargo, sí fuimos adquiriendo la experiencia. Y, este, pues, ya nos ubicamos bien, tenemos nuestro equipo necesario, tenemos un lugar, pues, digno. Después ya preparamos todo lo que se refiere a la logística, ¿no? Y, bueno, pues, definimos como días de sesiones en los jueves de seis a ocho de la tarde, digamos. Todo esto nos ha brindado la oportunidad de conocer a muchas mamás, a muchos papás que, pues, pasan por esta experiencia la forma en cómo han perdido a sus hijos. Que en el grupo decimos, pues, no importa la forma de cómo hayan partido. Eso es por lo que menos nos interesamos, sino la actitud de cada papá, cada mamá ante ese hecho, ¿no? Porque eso es con lo que hay que trabajar. Se dice que en el caso del duelo, pues, el sufrimiento es opcional, el dolor es algo inevitable. A todos los que pasamos por una pérdida significativa, sea de cualquier naturaleza, y sobre todo en el caso del fallecimiento de un hijo, pues, de verdad que vamos a sentir mucho dolor, pero lo que ya no es normal es que sintamos mucho sufrimiento, porque el sufrimiento viene de lo que nosotros no aceptamos, de la culpa que nosotros sintamos, porque en realidad, pues, sí llegamos a sentir mucha culpa, a veces por haberlo llevado con ese médico, por no haberlo llevado a tiempo, a veces porque fuimos al viaje y cuando creíamos que no era necesario ir, a veces porque decimos, es que descuidé esta parte de mi hijo, y en realidad, pues, nosotros en el grupo hemos aprendido que todo lo hicimos bien, siempre pensando en el bien de nuestros hijos. Nunca hicimos nada para perjudicarlos, para que les ocurriera un accidente, para que tuvieran una enfermedad, para que tomaran una decisión que no fuera la mejor, sino todo lo hicimos pensando en que eso que hacíamos estaba bien, pero cuando uno está, digamos, en los primeros tiempos de la pérdida, pues, sí, sentimos muchísima culpa. Y, bueno, pues, tenemos que ir avanzando en eso y solamente cuando recibimos las ayudas necesarias para poder entender que todo eso es natural, pues, sí podemos avanzar. De hecho, yo en el grupo entendí que, pues, que el duelo es individual. Yo recuerdo que cuando nos sucedió esto a mi esposa y a mí, pues, ella en una ocasión me dijo, no, es que, pues, yo, a ti no te duelen mis hijas que, este, ya se fueron. Y yo sentí, pues, así, cierto remordimiento, ¿no?, porque dije, es que ella está viendo como que yo estoy en otro momento y ella le está doliendo mucho, ¿no? Pero al entrar al grupo me di cuenta que no, que simplemente ella así estaba viviendo su dolor y yo lo vivía de otra manera. Y entonces empezamos a darnos cuenta que solamente así se puede vivir o procesar el duelo sanamente, respetando la forma de vivirlo, de procesarlo de cada quien. Porque sí hay registros, hay estadísticas en donde se dice que, pues, derivado del fallecimiento de un hijo es un elevado número de parejas que se separan, que se rompen, derivado de que, pues, consideran que no están viviendo de la misma forma el duelo, ¿no? Pero cuando ya uno aprende eso, pues, nos damos cuenta que tenemos que respetarlo, ¿no? Que si a mí me gusta ir al panteón y a mi esposa, a la mamá de mis hijas no les gusta ir, pues, no pasa nada. Yo lo acepto, yo voy y ya, ¿no? O que si a ella le gusta, digamos, a través de, ¿qué será, la religión? Pues, es una manera totalmente válida, ¿no? O leyendo, no sé, de diferentes maneras. Entonces, todo eso se aprende en el grupo. Pero si yo no hubiera recibido esas ayudas, seguramente que, pues, muchas cosas ya nos habrían sucedido. Y entonces, pues, logramos un crecimiento. Ahora yo puedo decir que entiendo muchas cosas, que, pues, detrás de cada pérdida siempre va a haber una ganancia, aún, aún en estas condiciones, porque todas estas experiencias que al principio las vemos negativas, pues, no son más que oportunidades para que nosotros podamos crecer. A veces no las tomamos de esa forma y, pues, en vez de avanzar, pues, nos dejamos caer. Y es cuando vienen las consecuencias, pues, no deseadas, ¿no? Como, pues, enfermedades, adicciones a algo y todo eso. Porque sí trae consecuencias el no poder salir de este círculo vicioso. Definitivamente. Vamos a llamarlo de esta manera. El provocarse este sufrimiento del que nos hablabas hace rato puede traer, sin duda, consecuencias fuertes, como ya lo comentas. ¿Hay algún periodo de tiempo aceptable para que esta persona pueda salir de este proceso en el que él no se provoca el sufrimiento, ya sea por remordimiento, por cualquier otra causa? O sea, ¿cómo ayudar a una persona a salir de esta situación? Sí, mira, este, no hay un tiempo específico. Hay algunas teorías, algunos libros que mencionan que puede ser de un año, de dos años. Pero nosotros en el grupo nos hemos dado cuenta que no hay un tiempo específico. Lo importante es que podamos, que vayamos avanzando. En todos los que, ahora sí, los que han estudiado estos procesos, nos dicen que, pues, lo importante es avanzar. Que a veces ya estamos, digamos, en la tercera etapa y resulta que de pronto regresamos como a la primera. Pero mientras no nos quedemos en ella, pues, es algo normal, es algo natural. Y volvamos a seguir avanzando y como quedamos pasitos hacia atrás y seguimos adelante. Pero cuando ya nos quedamos estancados en alguna, que eso sí es muy delicado, porque sí lo hemos visto en algunos casos donde, pues, llegan mamás de tres, cuatro años o hasta más tiempo y están muy enojadas todavía. Recuerdo un caso muy específico de una mamá donde le mataron a su hijo y ella dijo ahí, en el grupo nos dijo, este, no, dice, es que yo no voy a descansar hasta matar al que mató a mi hijo, ¿no? Entonces, ese es mucho, no, no, es mucho dolor y que ya estamos en un momento de que no queremos salir. Entonces, ahí sí se requiere una ayuda urgente ya de otro tipo más especializado. Y es ahí donde, precisamente, Renacer es Volver a Vivir tiene varios conceptos que permiten este tipo de ayudas. ¿Tienen objetivos, tienen misiones, tienen visiones también? Sí, así es. Nuestra misión es ayudar al prójimo por encima de tu dolor. Que haya en Oaxaca una apertura grande, ¿no? Que sepan los papás que existe este grupo. Hay papás que ahorita están consumiéndose en su dolor en su casa, ¿no? Hay papás enfermos ahorita que no saben dónde acudir. Muchas veces van a la iglesia y no encuentran apoyo. A veces la misma familia pone sus, lo toma como un tema tabú, ¿no? Muchas veces quieres hablar de tu hijo y no lo permiten, ¿no? Te cambian el tema. Te dicen, vamos a hablar de otro tema, ¿no? Vamos, olvida un ratito eso. Y yo creo que no es el apoyo, ¿no? Más que nada, esa es nuestra misión, que sepan en Oaxaca que existe un grupo que podemos apoyar a esos padres que están perdiendo hijos ahorita por enfermedad, por accidente, por asesinato, por secuestro. Estamos nosotros. O en quien de plano te dice, ¿sabes qué? No nos sentimos bien que hables de tu hijo, ¿no? En cada reunión, en cada convivencia. Y eso, pues, a los papás nos duele muchísimo, ¿no? Porque sentimos que, pues, nos creemos que nos debieran apoyar. Y cuando no lo hacen, pues, nos lastima. Pero ya en el grupo entendemos que no es obligación de nadie que, pues, ahora sí entendernos. Porque, en general, ni nosotros antes de esto estábamos preparados para poder ayudar a alguien, ¿no? Ahora sí sabemos y, bueno, por eso es este espacio, tanto en tiempo como físico, en donde pueden estar dos horas y si gustan hablar de su hijo, llorar lo que tengan que llorar, el espacio es abierto, es libre. Aunque el grupo no es precisamente de duelo, de dolor, para hacer catarsis, pero claro que se da ese espacio para que tengamos esa oportunidad de poder apoyarlos y de que liberen todo eso que traen. Que muchas veces me dicen, es que mi hija, mi marido, mi familiar X, no me dejan, no quiere que yo llore, me regañan si estoy llorando. Y eso, pues, de verdad que es muy, este, es necesario que se haga porque con eso uno se va liberando poco a poco. Importante remarcar la misión que tiene este grupo, Renacer, Volver a Vivir. Así es. Sí, definitivamente sí tenemos esta misión, ¿no? Que tenemos que ayudar a los demás, en este caso a los papás. Y hay papás como más que llegan, o sea, muy dolidos. Y como dice mi compañera, ¿no? Se les da todo el tiempo, es más, o sea, no es suficiente las dos horas. Los podemos prolongar y escucharlos. Y de manera particular también, si gustan, se les dejan nuestros teléfonos. Cada uno de los integrantes, pues, aporta su información, ¿no? Su teléfono y todo eso con tal de ayudar a este, ahora sí que a este ser, ¿no? Que está igual que a nosotros. Entonces le tendemos la mano. Si en forma particular el papá o la mamá que está reciente y dice, no, pues, es que me siento mal y está llamando a las 10, 11 de la noche, adelante. Nosotros estamos preparados para eso y no nos duele, pues, no nos cansa, pues, el hecho de seguir ayudando, porque esa es nuestra misión. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Auditorio, nos acompañan integrantes del grupo Renacer Volver a Vivir Oaxaca. Vamos y regresamos.